Es un renanguajo Si, si, es un renanguajo Hostia, ¿le he matado dos cuchillazos? Eso parece A ver, localiza el capo de momento Pero el capo de momento es este, ¿no? ¿O qué? Localiza el capo de momento A 90 metros Ya me loco, pero yo creo que el capo de momento es este ¿No hay un silenciador puesto? Hostia, que se me ha gastado el silenciador Toma ya Toma ya ¿Esto qué es? Algo de Oregon Etiqueta de Adam Finchstout No sé qué es eso No tengo ni idea de lo que es eso La verdad es que con vosotros pues no voy a llevar sigilo alguno ¿Qué haces pegándome una patada? Sí, hay bajas No sé vosotros los que estábamos buscando Hostia, ¿dónde se me ha ido el tiro? La verdad es que no sé Trae, trae, trae Pero bueno, todos los querosones que estamos cogiendo, claro que sí Claro que sí Todo el que no pueda usar ahora mismo No pasa nada Lo voy a acumular Pero estos son unos saqueadores sin más Estaba buscando a la milicia Hola ¿No atacas? Hola No, no ataques He rodado para esquivarte y aún así me ha golpeado ¿Cómo es eso? Triángulo Estoy dando al triángulo Estoy dando al maldito triángulo Estoy dando al maldito triángulo ¿Te quieres morir, tío? Tío, ya puedes llevar tú la cobertura que quieras Qué madre mía lo que ha aguantado este hombre Vale, este ya sí era de la milicia Nosotros no Nosotros eran los saqueadores que había aquí Bueno, estaba pensando En buscar algún arma cuerpo a cuerpo Que ya hace tiempo que no tengo ¿Sabes? Estaría bien encontrar un bate Vamos, es que en el momento que encuentre un bate Ya tendré el bate superior Que tengo para fabricarlo Pero no me parece que aquí dentro vaya a tener esa suerte, ¿no? ¿Hay algo? Sí, esterilizador Que no me sirve ¿El campamento de esta gente? ¿Dónde está que yo lo vea? Está allí delante, ¿no? ¿Hay algo que me sirva aquí? A ver, a ver, hay Pero no tengo espacio Así que no La respuesta no Hola Buenas tardes Luego sois unos cuantos Nueve, si no me equivoco Vamos a poner Nuestro amigo el silenciador Y vamos a empezar a liarla un poquito ¿Vale? Vale Vale Habéis caído ya unos cuantos, ¿eh? Hay uno por aquí cerca Uy A punto de chillar, ¿eh? A punto de chillar Y yo me habría cabreado, ¿eh? Aviso Yo me habría calentado bastante Si llega a chillar Me habría calentado bastante Aviso Vale Voy a acercarme Porque es allí, no veo Parece que alguien ha muerto Me ha aparecido ver uno aquí Venga Hasta luego Bien Fuera Y el campamento de Iron Mike A puntito A puntito De De subir a nivel 3 Con lo siguiente que hagamos ya La siguiente ya El siguiente campamento este de la milicia Nos subirá A nivel 3 de confianza Que yo creo que ya a partir de ahí La confianza no aumentará más Estará el máximo Bueno Voy a registrar todos los cadáveres Hostia, hay muchas cosas aquí dentro ¿Puedo entrar? Ah, no es dentro Está todo por fuera No se puede entrar entonces Ah Puede ser que se puede entrar Me voy Me voy Nos vamos a la moto Y de la moto Al último campamento de la milicia Estaría muy bien conseguir munición Un coche policial Ah No No veo ningún coche policial por aquí Eh ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Es un saqueador? ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Cómo llego ahí arriba? No No sé a qué estás esperando exactamente ahí No es en la milicia Porque si no No habría completado esto Esto es uno de los saqueadores que había aquí ¿Pero cómo subo? ¿Eh? ¿Por aquí? Creo que arriba no había mostrado Vamos a entrar para registrar a este Y ya que Ya que subo Pues a ver si puedo pillar algo por aquí Algo No Por aquí Algo Hay una puerta Puerta Bloqueada ¿Qué puede haber aquí? Esto tiene pinta de cuando vienes a por un rehén o algo, ¿no? No lleva nada He forzado esta puerta pero para nada Mira, aquí aparece Me parece Me parece algunas marcas aquí Como si aquí hubiese algo Pues no hay nada Parece esto lo que digo, ¿no? Como si Como si aquí pudiese A ver, en esta habitación no hay nada Como si aquí hubiese alguien Secuestrado, ¿no? Y viniésemos a rescatarlo Y se viese ahí en una puerta forzada Bueno, en una puerta Bloqueada, ¿no? Para forzarla Pero no es el caso En fin Vámonos Vámonos y nos vamos prácticamente allí enfrente ¿No? Sí Básicamente nos vamos allí enfrente Vámonos Dale caña Dale caña, dale caña Que nos vamos A por ese último campamento Vamos a ir aparcando por aquí Que ya desde aquí lo veo Hay un problema Es que no tengo mucha munición Tampoco tengo ya el silenciador en el francotirador Estoy viendo que por aquí Pues no tengo coberturas Me quedan ocho balas Le he dado a ese, pero vamos ¿Quieres decir que no? Pues sí, decimos que no Pero le he dado Cinco fuera Joder, eran ocho, ¿eh? Si no hubiese fallado ningún tiro ¿Qué? Le he dado Le he dado, pero vamos ¿Me da la cabeza? Hostia, que me he quedado sin balas Vale, habrá que acercarse Para los que quedan Estoy recargando, tío Sí, solo quedas tú Ahí está Muerto Otro ataque de la milicia Casi subimos de nivel Y ahora sí Campamento de Iron Mike Que sube Amiguisimos Nivel de confianza 3 Ahora saldrá aquí en pantalla, ¿no? Ahí está Vale, hermano, le estás matando ¿De dónde sale la creosote? ¿A qué solo te gusta ir a la creosote? Vaya, que sí me gusta Vale, vale Voy al viejo a Aserrarero En un muerto tan picante de viejo No, 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 no El Aserrarero Que yo sepa hay una horda allí Una horda bien noche Sí Yo creo que ya no lo sé ¿Sigues con ganas de morir? Hasta después de estar con tu pariente Dave Vamos a recuperarla Usman No, no Mira Muy rato Yo estoy triste Que me salve para que tengas con ganas He estado yo intentando matar la horda Estaba diciendo yo Que la horda no aparecía en el mapa Pues ni aparecían en mapa Ni parece que podía matar la horda Porque Era una misión Había una misión de matar la horda de la Aserrarero Váyatela Váyatela ¿Te acuerdas de cuándo te llevé? ¿Te acuerdas de la horda que vive allí? Ah, sí Sí, me acuerdo La horda norte que vive fue el Vincón de allí Sí, te lo he dicho De acuerdo, mira Enrique Cuando estaba con la brisa Ellos y nosotros Habíamos una especie de monocop tuneado ¿Monocop tuneado? Sí, es como el mapa Tú confía en mí Tranquila No, 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 no pasa nada No tienes que preocuparte por mí ¿Vale? Sé lo que veo Estoy En este caso Doctor, que flipas Vale Está muy bien el Aserradero y todo eso Pero no puedo No, no, no La cosa la vamos a hacer bien Hay que matar la horda del Aserradero Vale Es la revancha, ¿eh? Ojo porque esto es un momento importante Porque es la revancha De esa horda Que no pude eliminar Porque no estaba preparado Para eliminar la horda Y porque parece que tampoco podía eliminar la horda Es que tampoco Es que parece que tampoco podía eliminar la horda Es que ¿A cuántos A cuántos A cuántos matamos? ¿A cuántos matamos? No, no, pregunta sería ¿A cuántos matamos? ¿200? ¿300? ¿Y seguía habiendo una horda que flipas? Es que a lo mejor no podía Claro, claro Sé que voy a una horda Vale Pues ahora que sé que voy a una horda Vamos a hacer las cosas bien ¿El francotirador está bien? Sí, el francotirador está bien Pero creo que la ametralladora ligera Va a estar mejor Vamos a hacer las cosas bien ¿Vale? Ey, ¿qué pasa? Vale Repostamos Y reparamos la moto Eso lo primero Y ahora Munición Espérate, espérate Voy a coger la moto Que total Para volver después para acá corriendo Me la voy llevando ya No me cuento nada Abad No me cuento su vida Vale Recompensas No me hace falta entregar recompensas Pero vamos Vamos a echar un vistazo A ver cuántas tengo 900 Tengo ahora mismo 900 orejas de zangano 900 orejas de zangano Evidentemente no son todas de la horda ¿Vale? No son todas de la horda esta del serradero Pero 200, 300 Fácil, ¿eh? Fácil, fácil Tenemos ahora mismo prácticamente 1000 Orejas de zangano Bueno Armas No tengo en claro Querer comprar un arma Está aquí la recortada Está aquí la recortada Creo que compramos un subfusil Y creo que vamos a ir con el subfusil Pero de mano De arma de mano Llevaremos la escopeta Y ya está Franco tirador No voy a comprar Franco tirador Y ya está Mejora de cargador Para M14 No A ver Depósito Compré el subfusil este Vamos a ponernos el subfusil Vale Porque tiene una cadencia muy alta De mano Vamos a llevar la escopeta Y de aquí a ver El cargador es de 65 Con el Franco tirador Tengo 25 tiros ¿Vale? Tengo 25 tiros Pero con balas penetrantes Con esto tengo 65 de cargador No sé cuánto es el total No sé cuánto Cuánto puedo llevar de total Pero bueno Vamos a rellenar la munición a tope Vamos a rellenar la munición de las alforjas De la moto Silenciador Bueno, silenciador voy a comprarlo Pero bueno Silenciador ahora mismo no es No es algo que me interese demasiado Sí me interesa granada de fragmentación Sí me interesa granada de fragmentación Sí Sí, me sigue interesando Granada de cebadoras Creo que también tiré alguna que otra La otra vez No sé si sirvió de mucho Pero bueno Me la voy a llevar Vale Y ahora vamos a preparar las cosas bien Vamos a preparar las cosas bien Tío, de verdad No tengo No hay ninguna fan aquí Donde yo pueda decir Oye, te compro Quiero seno Quiero comprar Quiero seno Voy a echar un vistazo Un momento Bueno Se me ha ocurrido ir al refugio Y he cogido uno más de kerosena ¿Vale? Voy con seis molotovs de napal A ver Vamos a enseñarles La preparación Seis molotovs de napal Puedo preparar ¿Puedo preparar molotovs normales? De momento no lo voy a hacer Sí voy a llevar una bomba de tubo más Granada de fragmentación No puedo comprar más Trampas Pues podemos hacer bombas de proximidad Sí Podemos hacer bombas de proximidad Vamos a hacer tres bombas de proximidad Si necesito más Ya haré más Vendas Vamos a llevar cinco por supuesto Distracciones No creo que sean necesarias Y mirad la munición que tenemos De batalladora Es una locura Tenemos también el subfusil También tiene muchísima munición El subfusil Y yo creo que ahora Ahora Queridos amigos Sí estamos preparados Para enfrentar a una horda Ahora Vamos Ahora yo voy con mentalidad De enfrentar a una horda Y de reventar a una horda De destrozar a una horda También voy con mentalidad Creo de dormir Sí Duermo y vuelvo Sí Ahora sí Ya hemos dormido Ese día ¿Por qué? ¿Estáis vinando la horda? ¿Por qué aparece como si estuviese casi muerta? Vamos Supongo que lo estáis viendo vosotros también ¿Qué quiere decir esto? Por favor No me apetece disparar No me apetece disparar Todavía Las alarmas están activas Del puesto de enero ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¿Están todos allí? ¿O qué? Me ha guardado el progreso De haber Prácticamente matado yo a la horda entera Pero todavía Queremos muchísimos Que se mira todo lo que queda todavía ¿Es eso? ¿O que están fuera de lo amarillo? ¿Están viniendo? Sí, están viniendo Vale Hola Buenas tardes Vale No me voy a creer eso No me voy a creer eso Voy a matar este así Porque no sé si me han visto los demás Vale Voy a pensar Escúchame bien Voy a pensar ¿Qué están? ¿Dónde vas? ¿Vienen todos para acá? Empiezan a venir Empiezan a venir Toda hostia ¿Pero por qué? No sé No me preguntéis Cómo me han visto Vale Voy a pensar Escúchame bien Vale 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 Pregunta ¿La he liado? ¿Respuesta? Podría llegar a ser afirmativa Podría llegar a ser afirmativa la respuesta Podría llegar a ser afirmativa No Pues no tiene por qué ser afirmativa No tiene por qué ser afirmativa Oye, pues los engendros han vuelto por aquí Sigue habiendo engendros por aquí Es que sale muy poco en la barra La verdad es que me está sorprendiendo un poco Lo poco que se ve en la barra Con la cantidad de engendros que hay ¿Sabes? Es que no me salen las cuentas Lo que está claro No, no A ver Viendo la barra Viendo la barra Lo que está claro Es que todo lo que yo maté la otra vez Sí ha servido Sí ha servido Para quitarme lo de hacer Ahora Esto prácticamente lo he matado a un tiro Prácticamente lo he matado a un tiro La metralladora Prácticamente lo he matado a un tiro Vale, vale, vale Ojo todo lo que ha salido de ahí De repente de la nada Todo lo que ha salido ahí De repente de la nada Ojo eso No quedan muchos Pero bueno Hemos tenido un motor de napalm por ahí Y que vaya haciendo limpieza De los pocos que queden Podemos poner otro de estos aquí Lo pongo Y me miro Vale Y ya está No me lo creo Han muerto todos Es que los monotows de napalm son un abuso Los monotows de napalm son un maldito abuso Mira, mira, mira Todos los que han matado aquí El monotows de napalm Espérate, claro Que también habrá muchos Que se hayan quedado aquí Haciendo el imbécil Vamos a poner un momento De silenciador a su fusil Que no me escuchan de disparar A ver si encuentro el otro Que lo estuve buscando con el francotirador O lo que trampa No, quedan muy pocos A ver, mira como he matado esto Sí, ya están todos Y la horda, bueno, pues Teníamos que eliminar esta horda Y es que los monotows de napalm, tío Es que qué limpieza han hecho los monotows de napalm Me encantaría ahora mismo Ir a alguno de los campamentos Y ver cuántas orejas de zangano tengo ¿A cuántos he matado ahora? ¿Cuántos zanganos hemos matado ahora, tío? Si es que ha sido una locura esta Bueno Altavoces, enero Lo importante, esto de enero lo hicimos No, no lo hicimos Vamos a hacerlo Sí, saqué a la unidad médica móvil Sí, sí, vamos a pillar todo lo que podamos Bueno, mira Esto sí tiene audio Bueno, ¿crees que olerá mejor? Eso espero Olía mal, por lo visto Sí Mira la cantidad de keroseno que hay aquí dentro Por favor, tío Por favor, chicos Chicos Vamos a hacer un monotows de napalmas Ya la horda está afuera Pero bueno, tenemos ahí otro preparado A ver De resistencia hemos ido bien Quizá ya podríamos mejorar un poco más la salud La concentración Sí, voy a mejorar la concentración Porque la concentración te permite ganar tiempo Te permite ganar tiempo Eso está muy bien, tío Vale, puesto de control de enero hecho Esto que está ya a tope Esto ya no sube más No, esto ya no sube más El fin del mundo a un 75% Vale Está bien saberlo Bueno, la horda A ver si podemos coger más orejas por aquí Que supongo que nos hemos dejado Sí Uh, por aquí hay muchas Por aquí han muerto muchos antes Esto ha sido con la metralladora, creo Cuando me he dado la vuelta Mirad, es que en un momento he pasado y he cogido 11 En un momento Aparece que hay algo Sí, pero no puedo bajarlo Pues ahí se va a quedar entonces Vale Hay que llenar el camión de no sé qué De Creosota Eh, no Creosota, perdón Me he inventado el nombre, la verdad Aquí hay pólvora Una garrafa ¿Puedo hacer otra? Sí Vamos a ir siempre Siempre cargados Siempre cargados Siempre que podamos Siempre cargados Vale Debería buscarme un spawn de garrafas Debería Porque en el refugio tenemos un spawn de Creosena Pero no de garrafas La hostia, Vic Me he perdido toda la fiesta Sí La próxima Conduzco yo Y tú te cargas en genros Sí, hermano Vale Para por ahí Eso está hecho Bien, bien Vuelve al campamento Nos vemos allí Vale Buzmán Conduce Con cuidado ¿Qué te crees? ¿Que me voy a volar por los aires? Hombre, no sé si te vas a volar por los aires Pero Ten cuidado, Guzmán Te dejaré algo 10.000 de experiencia Bien Esa experiencia me encanta La confianza No sirve de nada La verdad Los créditos, sí Historia actualizada Bueno, tampoco mucho Pero algo sirve Carrera contra el reloj Y mata hordas Vale, recompensa de bloqueado Ojo SMP9 Lo tendremos en el depósito, supongo Tampoco es que me interese demasiado Mi monto, por favor Que me voy de aquí Hemos hecho un gran trabajo Hemos hecho un gran trabajo, chicos Un gran trabajo No sé si dejarme ya estas armas, tío Bueno, puedo bajar por aquí, ¿no? Sí ¿Qué os iba a decir? Quiero que me voy a dejar el subfusil Y que me voy a poner en francotirador ¿Vale? Pero, pero vamos a ver A ver, a ver, a ver Que yo me enteré ¿Quiénes son estas gentes? ¿Estas son de la milicia o qué? Son de ley ¿Esta quién es? Que no me voy a dejar el subfusil Porque el subfusil mata bien A los engendros Esta gente no sé qué son Esos saqueadores ¿Qué hacen aquí? ¿Esos saqueadores son de la milicia? ¿Por qué me está marcando el punto ahí atrás? No entiendo nada ¿Estos son aliados Estaban aquí mirando? No entiendo nada Vale, a ver Yo creo que se iba a activar la misión Y no se ha activado Porque justo había los saqueadores Haciendo gilipollas aquí ¿Puedo hacer esa teoría mía cierta? Pues no sé si es cierta ¿Me está marcando el punto de la misión ahí atrás? No entiendo nada Veo hasta la ubicación No entiendo nada Voy a mirar luego los zánganos Por curiosidad 999 90 90 he matado 90 quedaban todavía Bueno Quizá yo he exagerado antes Pero bueno Quedaban 90 No son pocos No son pocos Ricky está ahí Voy a repostar Vamos a reparar Pero no entiendo Voy a salir a la ubicación Voy a salir a la ubicación otra vez A ver si A ver qué pasa A ver si se deja de buggear Lo que sea Vale Voy a estar a la ubicación Ahora Joder No sé No sé qué pasa Había buggeado un poco Con los saqueadores eso Pues Lo vamos a liar Lo vamos a liar Vamos a atacar a la milicia Con un camión bomba Madre mía La que queremos liar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad